Hola mi gente bonita, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy vengo nuevamente con un video para ustedes En esta ocasión un tutorial, mil disculpas Dios santo Pasaron como 3-4 videos desde mi último tutorial Y ya vale la gente está así como Cris, tutoriales Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, pero aquí está Nuevamente vengo con tutoriales, no los olvidé, no es que lo voy a dejar de hacer Aquí estoy El día de hoy les traigo un look bastante frío Porque, sí, no, realmente he encontrado que tengo un amor por los tonos cálidos Creo que las latinas tenemos una inclinación por los tonos cálidos porque nos quedan muy bien Y pues nada, quería lanzarme con tonos fríos que ha sido un look que he estado usando más o menos En realidad he estado utilizando sombra gris Y pues nada, les voy a mostrar varias opciones de labiales Esta es la última, de hecho no les voy a mostrar cómo se aplica porque este no estaba en mi plan Pero cuando ya se iba a desmaquillarme lo vi, me lo puse y dije Lo voy a incluir Te voy a mostrar dos opciones más Si esta no es, es muy intensa para vos, ¿verdad? Que no me quiero ir sin antes agradecerles por toda su increíble respuesta en mi video anterior Que fue mi trayectoria, perdiendo 30 libras, ¿no? Y pues nada, mil gracias, mil gracias por todas sus palabras lindas, por todas sus palabras delito y apoyo y esas cosas Este, me alegra saber que le voy a animarse a ustedes también Y créanme que su respuesta me mantiene a mí motivada Y nada, eso es lo que quería decirles De verdad que mil, mil gracias Espero que Ya hayan empezado Ya hayan empezado ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo? Ajá Estoy lento Tranquila Mañana empeces Pero empeza Empeza Nada, mil gracias por ver chicas Les mando un abrazo enorme Un beso Y si quieres ver cómo lograr este look Por favor continúe el tutorial Bien, vamos a empezar colocando mi color de transición Voy a utilizar mi bronceador para ello Ese es de Milani Nuevamente checa la cajita de información, por favor Ahí va a estar todos los productos mencionados Y si te fijas ya puse una tirita de tape Eso me va a ayudar a crear un corte súper definido en esa área Que es lo que quiero Luego voy a colocar primer Que debía hacerlo antes Pero lo olvidé Sorry Luego voy a utilizar la Lorac Pro 2 Y esa brocha de sombras de Elf Y voy a colocar ese color cremita En mi mitad interna de mi párpado Luego voy a utilizar ese color un poco más grisáceo Y va justo al lado de ese color crema Y voy a difuminar muy bien entre ambos colores Voy por un color más frío Con la brocha de difuminar de Elf Y lo voy a colocar en la esquinita externa de mi ojo Si se fijan estoy formando un gradiente Que va desde un color cremita Hasta un gris bastante oscuro Y lo estoy colocando mayormente en mi párpado móvil Este tape me ayuda a hacer un efecto como si estuviera delineando mi ojo Y nada solo estoy aplicando sombras No voy a aplicar delineador hoy Ustedes pueden hacerlo si gustan nuevamente Y voy a difuminar todo muy bien para que no hayan líneas obvias Luego voy a utilizar un poquitito de negro Y voy a hacer un poquito de énfasis en la esquina externa de mi ojo Solamente quiero dar un poquito de profundidad a esa área Y tengo que dejar de decir poquito Quité el tape Puse corrector Y ahora estoy sellando todo ese producto Con el HD Under Eye Setting Powder de Elf Es un polvo para abajo de los ojos Pero yo lo puse en todos lados Incluso lo voy a utilizar para hacer esa técnica de baking Quería probarlo Es mi primera vez probándolo O era Y ¿Qué puedo decir? Estoy gratamente sorprendida Puse delineador negro Y ahora estoy ahumándolo Porque quería ahumar esa área Y ahora voy a colocar máscara y pestañas Porque ya saben Luego de unos minutos Estoy quitando el exceso de ese polvo Y Me gusta Me gusta Bastante Voy a broncear un poquito más Un poquito más de énfasis en ese bronceador Que tenía previo Que era un contorno en crema que hice Y Ese es mi bronce favorito Yo creo que es uno de los productos favoritos de la vida No, mentira Ese Colors Ese All Over Color Stick de Elf Dios mío Ese es en el color Pink Lemonade ¿Ya lo viste? O sea ¿Por qué nadie me dice estas cosas? Porque hasta ahora lo conozco yo Me encanta Lo coloco en la parte tercera de mi mano Para darle un poquito de calorcito Que se difumere más fácil Pero Dios mío Lo amo Y claro Mi Shimmering Facial with the Elf O sea Ni siquiera sé Cómo se maquilla ahora Lo amo En fin Ahí estoy colocándolo de exagerada La verdad Ustedes pueden no hacerlo Y solo colocar el El blush en crema Pero Es demasiado hermoso Es lindo Perdón Perdón Voy a hacer un poco de énfasis En mi contorno Porque nuevamente Ante esas luces Tan intensas Siento que lo ocupo Y para hacer esos productos en crema Voy a utilizar Ese blush De NYX Que eso no tiene un poquito De brillito ¿Verdad? Así como Bien ligerito Lo voy a colocar Luego para labios Voy a mostrarles Tres opciones La primera es Super 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 Nude Así que voy a empezar Utilizando un delineador Color Cafecito Claro Un poquito más oscuro Que mis labios Y es el labial de MAC Llamado Velvet Teddy Siempre me preguntan Cómo hago mi labio nude Y esta siempre es la receta Coloco ese delineador Voy a poner todos los detalles De los productos utilizados En la caja de info Y ahí está nuevamente Mira mi nombre Lo siento Esa es la cara que hago Cada vez que lo voy a usar En serio Lo coloco sobre mis labios Porque nuevamente Quiero que se vean Super super glossy Y brillantes Y que reflejan la luz Y etc Y así lo logro siempre Ese es el look final Amo ese labial Demasiado Ese combo es como En fin Una segunda opción Es un labial café Oscuro Frío Así que Para jugar seguro Primero coloco una base Café cálida Oscura Ese delineador Es de Milani Se llama Coco Y lo coloco Sobre todo en mis labios Y ahora Me gusta por sí solo Pero quería Esa frialdad De mi labial Voy a utilizar Stone de MAC Que es un labial Oscuro café Frío Lindo Así que voy a colocarlo encima Y ese es El look final Número dos Oh Mi iluminador Lo siento Ok Crisia En fin Vamos a una tercera opción Más bumpy Ese no le muestro Cómo hacerlo Porque no estaba Dentro del plan Que estuviera Pero Al final me encantó El resultado Con una base Super oscura Y bumpy Díganme ustedes En la cajita Bueno En los comentarios Déjenme saber Cuál es su opción favorita Y espero que les haya gustado Chicas Les mando un abrazo Y un beso Nos vemos en la próxima Bye Bye